Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da una media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que el sol no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede parar? Por la que el mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta ¿Quién puede parar? Esto que al bailar te controla tu carrera Lo que quema con mi vida es todo que conviene en tierra Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que el sol no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!